Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar del capítulo número 8 de Dizekai Saikou no Ansatsuya. Con este video pretendo retomar esta serie en la que resumía un anime capítulo por capítulo, algo que a partir de ahora realizaré bastante más con series en emisión, pero antes de comenzar una nueva serie, preferí terminar algo que ya había comenzado, es por eso que espero que realmente disfruten este resumen completo del capítulo número 8 de este genial anime, y que en los comentarios me digan si les agrada la idea de que haga esta misma serie con otros animes, claro, siempre teniendo en cuenta que esta vez si será activo en el canal. Por lo que toca decir que el capítulo comienza con Maja salvando en medio de la noche a dos de sus amigas que estaban siendo atacadas por unos hombres mientras regresaban a casa luego de haber comprado un regalo para Illyk. Tras eso vemos como Illyk y Tarte hablan de que esta vida que están teniendo ya está cerca de terminar, pero que fue muy provechosa debido a que Illyk ganó muchas conexiones. Tarte consiguió bastante experiencia en el campo de batalla y Maja hizo lo mismo en cuanto a la recopilación de información. Más tarde Maja e Illyk hablan sobre cómo será la joven quien se tenga que hacer cargo de la empresa Orna de ahora en adelante, y ella le menciona a nuestro protagonista su intención para agrandar la empresa. Illyk por supuesto reconoce que esto no se trata solo de eso y que su verdadero objetivo es recuperar de cierto modo la empresa que su padre perdió en el pasado. Pero él aunque le menciona que lo personal y comercial no se debe mezclar, también le aclara que si lo hace por lo menos esperará buenos resultados, ya que de igual forma confía en las capacidades de Maja para manejar el negocio y no solo dejarse llevar por sus deseos personales. Al final esta conversación termina con las amigas de Maja, es decir las trabajadoras de la empresa de Illyk, Orna, dándole un regalo de despedida a nuestro protagonista, en agradecimiento por haberla salvado y el haberle dado un lugar en el que vivir y trabajar cómodamente. Luego de eso, ya cuando nuestro prota y Tarte están a punto de subir al carruaje, de vuelta a casa, siendo nuevamente Luke, ambos se despiden de Maja, quien le confiesa a nuestro prota que debido a una enseñanza de su padre, siempre desconfió de él, y eso la llevó a saber las razones del porqué este era tan bueno con ella. Es decir, que ella rápidamente comprendió que él la necesitaba porque tenía maná y le sería útil en sus asesinatos, pero que el conocer eso le permitió confiar en él y es por eso que hará lo que sea necesario para ayudarlo, pero a cambio le solicitó que al menos por poco tiempo, él regrese a visitarla al igual que lo hace con Día, así que justo antes de partir Luke le promete que esto será así y que pase lo que pase no lo olvidará y regresará por ella. Siguiendo con la historia, en el camino a casa vemos como el carruaje es atacado por varios monstruos lobo, aunque Tarte se encarga de eliminarlos fácilmente, pero eso causa que Luke se ponga a pensar en que si los monstruos ya comienzan a acercarse a los asentamientos humanos, significa que el héroe pronto aparecerá. También más adelante, frenan nuevamente, aunque esta vez para ser recibidos por varios ciudadanos agradecidos por todo el apoyo que le brindó Luke, promocionando las ventas de soya del lugar en su período como Illic Valor. Cuando llegaron a la casa de nuestro protagonista, Luke y Tarte son recibidos por la madre de Luke, quien tras sacarse sus ganas de ver a su hijo se queda hablando con Tarte mientras que el prota va a la sala de su padre para tener una conversación con él. Ahí su padre le felicita por su gran trabajo como Illic Valor, pero también le habla de la razón oculta tras el hecho de haberlo enviado a vivir de esa forma por dos años. Esta razón no era otra más que el que conozca un modo de vivir diferente al de un asesino, ya que como su padre definitivamente quiere lo mejor para él, y sabe bien que el trabajo de su familia también es ser dejado de lado por el reino si es que alguien se llegara a enterar de su trabajo como asesinos para el mismo reino. Pero Luke se niega a abandonar este estilo de vida, y debido a eso su padre le cuestiona si es que se debe a algo como una gran lealtad a su gobierno. Pero nuestro protagonista le dice que no, ya que impulsado por sus propios deseos y arrepentimientos de su vida pasada, le indica que su verdadero objetivo es ayudar a que la felicidad que logró ver en las personas cercanas a él permanezca igual. Él quiere asesinar no porque otros se lo ordenen, sino para mantener el reino en un buen estado para las personas que habitan en él, y claro también porque no renunciaría a su posición como noble para pasar a ser un mercader, ya que de esta forma no podría llegar a casarse con un noble como Diabicorne en el futuro, la persona de quien está enamorado. Y es debido a esa fuerte convicción que su padre acepta la decisión de nuestro prota, y le encomienda su primera misión, en la que directa y solamente actuará Luke, mostrándonos de esta forma un final de episodio épico que nos muestra a nuestro protagonista siendo un completo aristócrata asesino por primera vez en toda la serie. Y bien, así termina este octavo capítulo de la historia del mejor asesino del mundo que termina siendo reencarnado como un aristócrata en otro mundo de fantasía. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video les agradecería que se suscriban y le den a like, mientras que si quieren apoyarme aún más, les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma youtube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!